Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Este ha sido el último día de labores de la semana, del año, del mes. Agradecemos a Dios que nos ha permitido disfrutar la existencia de este tiempo. Si hacemos balance de los días que culminan, bendigamos al Señor que nos mantuvo en la existencia a lo largo del año. De cuántas gracias nos colmó Dios, de salud, alimento, vivienda, alegría, compañía de familiares y amigos. Y de haberlo podido conocer a Él, que es el Padre del Cielo, como sus hijos. De haber creído en Jesucristo, como sus discípulos, sus hermanos, sus amigos. Y de haber recibido el Espíritu Santo, que perdona nuestras culpas y nos da esperanza de ir al cielo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.